Decir que los españoles están preocupadísimos, no pueden dormir, por lo que opina el presidente. Sobre todo quienes votaron por la derecha. Otra vez metiéndose en lo que no le importa. Al poner la primera plana del reforma, demuestra que el presidente no va o no pone la agenda, el presidente va detrás. Lo que busca es tratar de demostrar que al presidente le preocupan estos temas, que estos temas son de izquierda, cuando en México no lo hacen. ¿Qué pasa con los migrantes mexicanos y de Centroamérica que atraviesan nuestro país y que te los encuentras secuestrados? ¿Qué pasa con las fosas clandestinas? ¿Que te las encuentras en todos lados? Están haciendo su trabajo, no buscan a nadie. Es una burla, a mí me parece, para quienes han sufrido una pérdida, una ausencia, de parte del presidente como autoridad, que diga e invite a esta mujer. La impunidad, en realidad, pues es corrupción. Claro. Si no se resuelven los problemas. La capacidad es corrupción. La incapacidad es corrupción. Hola, ¿cómo están? Soy Forgina Gagiola. Estamos en Atípica al TV, en el programa El Ridículo de AMLO, en donde analizamos las conferencias mañaneras del presidente. Y hoy me acompaña, como siempre, Luis Estrada. ¿Qué tal, Forgina? Experto en las mañaneras. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Pues, bueno, a base de verlas y tener la paciencia de diferenciarlas, que son prácticamente iguales. Todos nos escriben y nos dicen, Luis, muchas gracias por escribirnos. Nos dicen que cómo hacemos para ver las mañaneras, que nos agradecen que lo hacemos por ellas. Sí, esa es la idea, ¿no? Pero bueno, ya. Más de 1,130 van, pero ya faltan como 300 y ya. Nos han recomendado algunos psiquiatras y psicólogos para atendernos y verlas mañanas. Sí, yo llevo ya un rato haciéndolo y... ¿Qué yendo, oyendo el psiquiatra o el psicólogo? Sí, porque además el tema no es tanto lo que dice el presidente, sino qué tan repetitivo se vuelve. Porque, pues, al improvisar, la verdad es que no tiene nada preparado, todo le va surgiendo y, pues, a lo mejor su memoria se empieza a cortar. Y, entonces, el chiste que dijo el día anterior lo repite al día siguiente, ¿no? Y eso ha pasado varias veces. Un chiste que además no te hace reír, te hace llorar. Sí, que no está gracioso porque, pues, no todos los políticos son comediantes ni de cerca, ¿no? Lo hemos visto ahora con las campañas o las pre-campañas o lo que sea que está pasando. ¿Tú sigues diciendo 6 de 10? No, ya estoy en 5-5. ¿5-5? Sí. Veo que como que ella no está avanzando. Ah, ¿de plano? O sea, tú le estás ya apostando más a Marcelo. Sí, un punto más a Marcelo. Ok, ya veremos. Yo digo que... Que no, que sigue simulando. 10-0. Pues que el bailecito del otro día es simulación. Todo es simulación. Choca a propósito y así. Por una lana es, ¿no? Siempre muy interesante, ¿no? Qué triste, qué triste. Bailando por una candidatura. Oye, pues, sí. Es muy buena frase, bailando por una candidatura. Oye, pues, ya falta poco. Sí, ya estamos realmente en la antesala del proceso en términos de mediciones. Van a empezar a salir las primeras encuestas de ambos grupos de partidos. Vamos a empezar a ver el fin de los recorridos. Vamos a empezar a ver qué suben de tono. Porque si las preferencias no se mueven, pues, quienes van abajo en las encuestas van a tratar de ser mucho más agresivos y mucho más competitivos, tratando de que haya debates, de que haya contraste, pues, lo que ya sabemos. Entonces, vamos a ver, de entrada, quiénes van abajo, quiénes van arriba. Y, pues, al final de cuentas, veremos si es una simulación o no. Y estamos realmente a unas semanas de eso. Pues, estaba viendo, digo, estaba viendo las encuestas que, ojalá hagas un programa sobre las encuestas y le expliques mejor a la gente. Ya no creemos en las encuestas o sí, pero, bueno, ese es otro programa. Pero estaba viendo que ella sigue arriba, que Claudia Chemón sigue arriba. Sí. En las cocholatas, ¿no? Sí. Que no ha avanzado mucho Marcelo. Y los otros, pues, ya ni se mencionan, básicamente, ¿no? Hay rumores de que, en la verdad, que el verdadero candidato es Adán Augusto, ¿no? Ricardo Monreal, que se va a postular para la Ciudad de México. Es muchos rumores. Sí. Y también, pues, del otro lado del frente, pues, ahí están en la búsqueda de las firmas. Y, bueno, pues, a ver qué pasa. Le tiran con todo a Xochitl. Incluso en los programas que hacemos hay un ejército que se ve claramente que es un ejército de votos por la repetición de las palabras, lo que dicen. Que está orquestado y que, bueno, pues, ahí están en contra de Xochitl, ¿no? Pues, sí. Y eso porque, pues, ella claramente ha despuntado dentro de las preferencias, ¿no? De los que están compitiendo en la oposición. Y, pues, que claramente también es una de las razones por las cuales el presidente está tan enojado con ella y habla tanto. Pero, bueno, ya platicaremos de ese tema. Vamos a ver el día de hoy cinco temas que tienen que ver con lo siguiente. Primero, la forma de la que el presidente minimizó la fuga que hubo en Pemex en el Golfo de México hace unos días. Y que, pues, evidentemente no fue lo que dijo el presidente que fue y que, pues, nuevamente tiene que ver con el desempeño de esta empresa del gobierno. Y que, además, pues, evidentemente tiene una deuda que hay que saldar. Y que la calificación de la empresa, pues, califica la deuda también, el riesgo que tiene que se pague o no. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la forma en la que el presidente trató de tomar ventaja de los resultados en las elecciones en España. Tratando de decir que es la izquierda la que ganó, cuando, pues, no necesariamente. Pero, bueno, pues, es la interpretación del presidente. Una cuestión meramente de propaganda. Semana tercero, vamos a ver cómo el presidente trató de hablar sobre el abogado de García Luna, que dice que lo sigue, sigue preparando una carta. Yo creo que debe ser la carta más... Más larga del mundo. Sí, o más pensada en la historia, porque lleva varios meses pensando esa carta hacia el abogado de García Luna. Cuarto... Es que la tiene que ser en inglés, pues, está más complicado. No, no, él se las manda en español y ya los demás que la traduzcan, ¿no? En cuarto lugar, en esta, vamos a ver, hablar de esta sección del presidente que, por las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral, para referirse a candidatas o candidatos o aspirantes o lo que sean de la oposición, el presidente usa una cosa que es, no lo digo yo, entonces usa videos de otros para que entonces se evidencie ahí lo que es el mensaje que el presidente quiere decir. Y, por último, en una clara muestra de falta de empatía, cómo el presidente deja entrar a la conferencia y le desea la palabra a una de las figuras más emblemáticas de desaparición forzada en Argentina, pero, pues, aquí en México el tema, el presidente mejor no habla de ello. Entonces, vamos a ver estos cinco temas y iremos comentando, pero empecemos, entonces, primero con lo que dijo el presidente sobre la fuga en Pemex y cómo lo trató de minimizar. Vamos a ver. Es lo de Pemex. Hay dos eventos muy lamentables, una pequeña fuga ya disuelta de aceite, mucho, 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 muy pequeña, nada que ver con lo que decía el Reforma, y sigue diciendo, ¿cuántos kilómetros? 467 kilómetros, o sea, una exageración, un invento del Reforma. A lo mejor ahora, ¿quién es quién en las mentiras? Podrían probar eso. Y el otro caso lamentable fue un explosión de gas, pero se dispersó completamente la molécula, no hay ya afectaciones por lo de la explosión de gas, que sí causó la muerte de dos trabajadores y uno o dos desaparecidos. Pero, no, es que no saben qué hacer los medios de manipulación. A ver, pon de casualidad el Reforma de hoy. Van a ver. Ahí está mi. No tienen remedio. No. Su distintivo, su divisa, es la calumnia. Bueno, a ver, varias cosas. La primera es, el presidente ahí, al poner la primera plana del Reforma, demuestra que el presidente no va, o no pone la agenda, el presidente va detrás. ¿Qué quiere decir? Que el presidente reacciona a lo que los medios de comunicación publican. Y entonces, se dedica a intentar desmentir. ¿Cómo lo hace? Uno, sin pruebas. Dos, insultando al medio de comunicación simplemente porque sí, porque hay una campaña en su contra, una campaña que lleva muchos años además, que imagínate qué cansado de ser, estarlo vigilando todo el tiempo. Y tercero, que la evidencia que un periódico, un canal de televisión, medio de comunicación tiene para sustentar lo que dice, pues se juega su reputación y, por tanto, su audiencia y, por tanto, sus patrocinadores. Si el medio de comunicación miente, en este caso, Reforma, pues la gente lo dejaría de leer. Y si la gente lo deja de leer, los patrocinadores se van porque la audiencia cae. Entonces, los medios de comunicación no pueden correr el riesgo de publicar algo que no tenga sustento. En cambio, el presidente, desde la conferencia, con el uso de recursos públicos, simplemente porque es el presidente, sí puede decir lo que quiera, aunque no entiende y no ha calculado que el que pierde audiencia es él. La principal razón o una de las principales razones por las cuales las conferencias son cada vez menos vistas es precisamente porque el presidente no sustenta lo que dijo o lo que dice. Esa falta de credibilidad. Por supuesto. La palabra del presidente, en este caso el presidente López Obrador, ha perdido peso. Y del millón de vistas con las que empezó en promedio las conferencias, ahorita es menos de 100 mil. Y esas 100 mil vistas diarias, que pueden parecer muchas, en comparación con el número de seguidores que tiene, pues es menos del 1% de sus seguidores. ¿Qué quiere decir? Que si el presidente no sustenta lo que dice, la gente pierde interés y se va a hacer otra cosa. Creo que la parte principal de la demostración de que lo que está diciendo el presidente no tiene sustento es que la mancha del derrame, de la fuga en el Golfo de México de parte de Pemex fueron 467 kilómetros cuadrados, que para que nos demos una idea, imaginemos un cuadrado de 20 metros por 20 metros de cada lado. 20 metros, perdón, 20 kilómetros. 467 kilómetros cuadrados, son 20 kilómetros de cada lado. 20 kilómetros, para quienes nos ven en la Ciudad de México o han visitado, es la distancia que va de la fuente Petróleos, la esquina de Reforma con Periférico, cerca de las Lomas, y de Polanco, hasta rectoría en Ciudad Universitaria. Esos son 20 kilómetros. Entonces, imagínense esa distancia, claro, multiplicada y ampliada en un rectángulo, en un cuadrado, como lo quieran ver, de 20 por 20, un cuadrado. Ese es el tamaño del derrame y el presidente quiso minimizar. ¿Por qué quiso minimizar? Pues porque hay una revisión en Pemex, en el desempeño de Pemex, respecto de lo que la propia empresa busca como deuda para poder financiarse. Los bonos que emiten, todo, pues tienen un valor. Y ese valor aumenta el premio, el interés que se da, en base o con base en el riesgo. Si hay mucho riesgo, entonces el valor aumenta, porque evidentemente tiene que ser más atractivo para que alguien pueda comprar esos bonos, dado que, pues, no hay creibilidad o no hay tranquilidad respecto al desempeño de Pemex. Evidentemente, la crítica a las calificadoras de parte del gobierno, que, por cierto, hace un mes estaban diciendo que muy buenas noticias dan las calificadoras, ahora ya no les gustó porque calificaron mal a Pemex, porque tiene como este explosiones, evidentemente dos bocas todavía no está listo, y así. Se suman una tras otra acciones que demuestran que Pemex no es una empresa confiable y que, además, lo que ya está prestado o comprado en términos de bonos a Pemex, pues, también puede ir perdiendo su valor y la gente, pues, eventualmente lo puede regalar. Esa es la razón principal. Tratar de demostrar que Pemex está bien cuando no está bien, y eso tiene consecuencias en el mercado financiero. Bueno, pero además, una calificación así, o sea, para explicar un poquito las calificadoras, las calificadoras, bueno, no las calificadoras, tú obtienes un préstamo, ahorita estamos en déficit, o sea, el gobierno gasta más de lo que tiene, gasta más dinero de lo que tiene. ¿De dónde saca eso extra que gastó? Pues, de deuda, ¿no? Y esa deuda hace que el país, mientras más deuda tienes, pues ya mi compadre ya no me va a prestar, ¿no? Está viendo que sigues endeudado, que no estás saliendo adelante. Entonces, te voy a cobrar más intereses, cada vez más, la deuda se hace más grande, porque estoy viendo que no estás saliendo adelante. Entonces, yo corro el riesgo de que no me pagues, ¿no? Y eso es lo que le está pasando al país. ¿Qué hicieron en este sexenio? ¿De dónde sacaron esos remanentes? Bueno, de la deuda, de los fideicomisos, que precisamente se utilizaban para diferentes actividades en México, que te daban la certeza de que no se iba a gastar ese dinero y que los deportistas iban a avanzar, que el cine iba a avanzar, que la cultura iba a avanzar, en fin, las medicinas, las vacunas, las normas, etcétera. Y se gastan el dinero de los fideicomisos. Entonces, ya no hay dinero, se está acabando el dinero y ahora, ¿de dónde lo van a sacar? Entonces, cuando viene una mala calificación, porque están viendo que el boquete se hace más grande, pues te dicen, no, pues ya es mucho riesgo prestarle a México o a Pemex. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que no le gusta. ¿De dónde? Estaba yo hablando con uno de sus amigos financieros. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿De dónde va a sacar más dinero? Bueno, endeudándose cada más, cada vez más, con un interés mucho más alto y luego se va a ir y va a hacer la misma historia de siempre. ¿Y de dónde va a sacar para los programas sociales, para los apoyos a los adultos mayores, para las becas de los jóvenes, para las mamás trabajadoras? ¿De dónde van a pagar esos programas? ¿A quién le van a echar la culpa? Pues sí. Y la esencia de la baja calificación y el problema es el desempeño que demuestra la empresa. Si a fin de cuentas Pemex solo muestra problemas, no opera, opera deficientemente, pues vemos que la calificación cae y no es culpa de las calificadoras y no es culpa de una cuestión neoliberal. Es así como funciona. Quieren seguir pidiendo prestado, pues tienen que someterse a este sistema de calificación. No hay de otra. Aunque ya no le pague el gobierno a las calificadoras, nada. Eso es así. Evidentemente, pues, todo lo estamos diciendo está relacionado con que el presidente quiere dar una imagen diferente de lo que está pasando. Pero, pues, aquí, como hay dinero de por medio, pues la gente no lo toma literal lo que dice el presidente. Además, son temas complicados de entender. No, bueno, sí, pero no necesariamente para alguien que está llevando un gobierno y para eso tienes a los asesores, a los secretarios, en fin. El presidente lo quiere minimizar y lo quiere, quizá él no lo entiende o quizá realmente pues lo está tratando de minimizar nada más para que no sea un problema. Minimizar porque ya no le van a querer prestar o le van a prestar cada vez más caro. Así es, va a ser un préstamo con un problema que alguien más en el futuro tendrá que resolver. Pues nosotros. O él, si se quiere quedar. Bueno. ¿No? Otro tema que tiene que ver con una cuestión de propaganda importante que también está, es una interpretación equivocada, me parece, el presidente, por lo menos incompleta y quizá equivocada, es el resultado de las elecciones en España y cómo el presidente trató de hablar de una derrota de la derecha y una victoria de la izquierda tratando de identificarse cuando, pues recordemos que España no es su país favorito. Vamos a ver cómo fue lo que dijo el presidente y regresamos para platicar. Lo que sucedió ayer en España, felicito al pueblo español porque no cayó en la trampa de la derecha del conservadurismo. Me dio mucho gusto porque se pensaba de que la derecha iba a arrasar y no, pasó eso. afortunadamente. Estoy contento y aclaro de que es la derecha que no avanzó porque algunos dicen la derecha extrema y yo creo que toda la derecha es extrema. nada más que el conservadurismo tiene sus matices. Ocampo decía los moderados no son más que conservadores más despiertos. se podría se podría decir los moderados no son más que conservadores más vivillos, más despiertos o más hipócritas. pero al final es lo mismo. Lo importante es que no avanzaron. No avanzaron y eso es muy bueno para España. Oye, bueno, primero decir que los españoles están preocupadísimos, no pueden dormir por lo que opina el presidente. Sobre todo quienes votaron por la derecha. Otra vez metiéndose en lo que no le importa cuando él se queja de que los demás no deben de opinar sobre lo que hace este gobierno y lo que sucede en nuestro país. Pero ya llamamos Perú, qué tal, cómo se ha peleado con España, también con las empresas de España, cómo se ha peleado ahora con Estados Unidos, con los republicanos, ¿no? Habla de que la derecha en España, bueno, que la derecha siempre es extrema y aquí hemos visto, lo pueden ver a cada rato, nada más le tienen que poner en el buscador que Trump es su amigo y Trump es de súper derecha, de derecha extrema, como él dice, que toda la derecha es extrema, bueno, pues ahí está su mejor amigo Trump que tanto daño nos ha hecho a México con todo lo que dice, tanto daño le ha causado a los migrantes y a nuestros hermanos de Centroamérica y de Latinoamérica y ahí está, critica el gobierno de lo que sucede en las elecciones de otro país, ¿por qué se mete? Y habla de que la derecha es extrema como si la izquierda no fuera también en algún momento extrema, como si el autoritarismo tenía que ser de algún lado, los dictadores ahí los tenemos, aquellos exsocialistas yo les digo que eran de izquierda y que él apoya en Cuba y los cubanos me da mucha pena pero la están pasando muy mal a todas estas dictaduras en Nicaragua que empezaron siendo guerrilleros de izquierda, primero los pobres, etcétera, y ahora son una dictadura, entonces, no se dejen engañar en esto de la derecha y la izquierda y sobre todo este discurso que también vamos a ver más adelante de quién es el bueno, quién es el malo y también decirle que a lo mejor no se ha enterado que es un sistema parlamentario que no es una votación directa y que hacen gobiernos de coalición y yo también lo podemos platicar o nos das una clase de ciencias políticas que este yo creo que pues México ha llegado el momento en que pues haga un gobierno de coalición en donde el sistema presidencialista va a pues va a ser pues más custodiado más debatido más cuestionado quería decir y que a lo mejor él no se entera que en España es ese sistema y no es presidencial y que los votos que no se elige así que se eligen entre ellos entonces cuéntanos no, no, tienes razón o sea, primero, a ver, ahorita ahorita platicamos de los gobiernos de coalición pero primero decir que lo que dijo el presidente no es verdad además no es verdad la derecha puede formar gobierno en España ¿de qué depende que la derecha o la izquierda formen gobierno? de que los partidos grandes hagan aliados con los partidos pequeños y formen una mayoría de eso depende sí y el que tenga más elige al así es por eso se llaman gobiernos de coalición pero es un sistema parlamentario y la gente vota por el partido no vota por una persona vota por el partido que ese partido elige dentro de sus integrantes quién va a ser el que represente esa coalición por eso es el primer ministro en fin o en este caso el presidente que funge como jefe de gobierno porque está el rey aparte el rey es jefe de estado el presidente es el equivalente a un primer ministro en España y ese es el jefe de gobierno en México que es un sistema presidencialista no parlamentario el jefe de estado y el jefe de gobierno es el mismo en este caso el presidente el presidente es el rey y el presidente o el presidente es el rey y el primer ministro al mismo tiempo los dos pero entonces todavía no está claro no hubo un claro ganador en las elecciones evidentemente también el presidente quiere jugar un poco con la idea de que las encuestas decían que la derecha iba a arrasar y no arrasó y eso pues tiene un impacto estoy de acuerdo pero pues eso de ahí a decir que la derecha no sirve y todo esto que dijo tampoco es cierto ahora y que los felicita o sea sí porque el presidente por alguna razón en su narrativa quiere asociar los conservadores con la derecha para él decir los conservadores con la derecha con lo negativo para él decir la izquierda los liberales lo positivo cuando hemos visto que en varias actitudes el presidente es conservador y de derecha bueno en lo social en temas de feminismo el aborto el tema económico en fin hay varias razones para pensar que el presidente es de derecha es muy complicado también tratar de diferenciar pero el presidente es de derecha y el presidente López Obrador es de derecha y el presidente López Obrador es conservador eso lo demás es una interpretación meramente para discutir en el ámbito académico incluso pero lo que lo que está diciendo el presidente no es verdad entonces esperaríamos ver que lo que suceda en España pues no va a ser del agrado del presidente y como dices otros países de los cuales el presidente López Obrador es amigo como Estados Unidos van a elegir quizá tienen ahorita van liderando las encuestas una posibilidad importante de ser gobiernos próximamente ¿qué pasa cuando Donald Trump o quien sea los republicanos gane que le va a criticar igual a la derecha o no entiende que Biden es de izquierda o hay que explicárselo o mejor no se mete el presidente no le gusta meterse a estos temas en buena medida porque no tiene el conocimiento suficiente y además porque él en sus actitudes no es alguien que demuestre ser de izquierda como él dice y un ejemplo con las menciones de Xochitl Galvez el tema del trato yo diría rayando lo machista de las expresiones del presidente López Obrador a Xochitl Galvez cuando le dice señora señora Xochitl señora claramente es algo despectivo y algo pues evidentemente que quiere mostrar una especie de dominio cuando en el ámbito público a mí me parece que es equivocado pero es una costumbre repito para mí equivocada que a las mujeres en el ámbito público deportes política y otros se les llama por su nombre y a los hombres por el apellido entonces de la Madrid Guajardo Krill y a las mujeres Xochitl Lili Margarita Kenia eso es claramente una cuestión de dominio y eso no solo pasa en México pasa en Europa pasa en Estados Unidos pero eso es así y es claramente algo que el presidente al mencionar tantas veces a Xochitl Galvez como Xochitl o peor aún como señora Xochitl cuando a ninguna de sus integrantes del gabinete les dice señora a las integrantes del gabinete les dice o por supuesto a la secretaria o el nombre completo o su profesión ingeniera doctora etcétera pero nunca ha dicho la señora Sheinbaum nunca dijo la señora Olga nunca dijo o no ha dicho la señora Luisa María Alcalde no dice eso el presidente muestra una diferenciación y es una cuestión despectiva que demuestra que eso no es de izquierda y no es de tolerancia y no es feminista y todas otras cosas así que el propio presidente lo sabe por eso no le gusta hablar mucho de este tema simplemente tratar de decir la izquierda va ganando en el score mundial lo cual no necesariamente es cierto al contrario exacto y más bien él pertenece a la parte de la derecha que está retomando y dañando sobre todo me parece lo más importante dañando la democracia si quieres podemos ir viendo lo que teníamos preparado para dar otro ejemplo de esto si vamos a vamos a ver ahora regresaremos a esta a esta parte pero creo que una de las cuestiones también que tiene que ver con su narrativa no olvidemos que aquí el presidente lo que hace todos los días es reforzar su narrativa y la narrativa pasa por una la narrativa de la corrupción que no tiene resultados no hay nadie en la cárcel y los que están en la cárcel están a punto de salir pasan directamente por la cuestión en la cual junta dos temas el de seguridad y el de corrupción y es el juicio de García Luna en Estados Unidos y como el presidente dice que sigue escribiendo la carta para el abogado de García Luna es decir no la va a escribir o no la van a mandar o no le va a decir nada porque pues ya esperaríamos ver qué es la respuesta entonces vamos a ver cómo dijo el presidente sobre el tema de García Luna y regresamos para platicar estoy haciendo una carta al abogado de García Luna se las voy a dar a conocer creo que la próxima semana porque se la voy a enviar resulta que hice una consulta con abogados y está muy protegido el abogado de García Luna por las leyes goza de impunidad y no se puede no procede una denuncia en contra de él hay vamos a decir tesis jurisprudencia en el derecho en Estados Unidos las leyes de Estados Unidos que protegen a los abogados no se les puede acusar por difamación y daño moral entonces sí le estoy mandando una carta que la voy a hacer pública para explicar eso que también es al mismo tiempo una protesta porque no es posible que se calumnie y no se pueda acusar al calumniador o goce de impunidad todos estos abogados es algo muy peculiar la pregunta es quien asesora al presidente que le dice estas cosas o que onda con el presidente entendiendo que es lo que le dice su asesor yo no me imagino al presidente así como tú tomando notas y diciendo ah ok entonces lo que me estás explicando es o sea el presidente dice los abogados en Estados Unidos están protegidos por la ley que ¿de qué estás hablando? ¿no? o sea la ley protege pues porque así es ese es el tema no es como que la ley está diseñada para proteger a alguien en tu contra además porque creo que el presidente cree o piensa que está todo en su contra no es lo único que le faltó decir los abogados en Estados Unidos están protegidos por una ley que atenta contra mis libertades aquí en México ¿no? o algo así o sea no de verdad que ya el el tema de García Luna que evidentemente se agotó para el presidente y que además justo este abogado de García Luna pidió una prórroga para la sentencia porque tiene nuevas pruebas y las aceptaron entonces va en una de esas a modificarse no lo sé vamos a ver que pero eso no está terminado y eso pues evidentemente otra vez es un intento del presidente López Obrador por minimizar el tema dado que él no quiere que imagínate de alguna u otra forma la sentencia sea muy corta o se demuestre que las declaraciones fueron falsas que creo que es por ahí por donde va la cuestión en fin vamos a ver y el presidente pues está tratando de decir que no pues es que la ley en Estados Unidos es que todo está en mi contra es que yo soy muy débil de verdad ¿cómo está el país? un país como México del tamaño de México con las características de México para que el presidente López Obrador esté preocupado por esto bueno yo creo que tiene o sea lo que quiere mi opinión es que siempre tener a quien echarle la culpa del fracaso de su de estos cinco años y el que le queda porque si no ¿a quién va a culpar? ¿no? o sea ahora le va a echar la culpa al sistema judicial en Estados Unidos de que no sentenciaron a García Luna y que por eso hay balaceras todos los días en México y hay 144 mil homicidios dolosos y más más de 158 mil bueno muchísimos desaparecidos ¿no? entonces pues es que si les hacen una sentencia más corta o en una de esas hay pruebas y lo tienen que sacar que además va a ser hasta el año que viene en plena campaña en México en marzo pues por ahí puede ¿no? todo el teatro que ha hecho de que es culpa de los demás se le puede venir abajo se acaba las propias palabras del presidente acaban comiéndose lo que dijo anteriormente porque todo está basado en improvisación cuando no tienes una guía y no tienes sobre todo un entendimiento claro de cuáles son los conceptos a los que te enfrentas que pues cuando eres funcionario público prácticamente todo lo que dices y haces tiene que ver con la ley con lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer hasta dónde llegan tus facultades como si te pasa ser sancionado en fin está regulado el comportamiento no es lo que se le ocurra no es lo que él quisiera no es lo que él desearía es lo que está puesto en ley y ya oye y además te quiero agregar una cosa allá no han soltado a García Luna aquí qué tal aquí este señor sí soltó a Ovidio lo dejó irse entonces había orden de aprehensión contra García Luna en México no al momento salió mucho después entonces sí ni siquiera tenía orden de aprehensión bueno y entonces ni siquiera en su gobierno no ya eso salió hace unos días realmente entonces bueno pues de qué se quejan ni siquiera tenía orden de aprehensión este allá no lo dejan salir pero aquí sí aquí sí pueden pasarse a los delincuentes y parar las autopistas no no es que es que es el tema de la ley y creo que ahí el presidente se equivoca nuevamente y no quiere parece como le da flojera le da flojera pues tener que explicar estudiar bueno pues es otro sistema además siempre le dio flojera pero bueno no es verdad lo que dice el presidente una vez más por cierto me traté de pena como el presidente pero no me salió ¿por qué? nada más para ver cómo se sentía tener el pelo del presidente te ves muy bien algo que inventó el presidente ahora que pues debido a las medidas cautelares del INE para que no hable de los personajes que están compitiendo es una sección que él denomina no lo digo yo y entonces pone videos donde habla otros sobre las personas que el presidente quise hablar pero no puede hablar vamos a ver cómo el presidente trata de defraudar a la ley y de hacer trampa pues vamos a ver ya han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos en las mañaneras he sido objeto de infundios he sido objeto de ataques no solamente a mí a mi familia a mi origen al color de mi piel al color de mis ojos porque es una discriminación inversa la que él hace porque aquí no todos somos iguales el pueblo es él y los demás ni al pueblo llegamos entonces es un hombre que tiene ese vicio de perversidad psicológica de dividir de confrontar y de hacerlo con resentimiento con división con odio con venganza entonces no dudo que haya muchos más ataques a cualquiera de los aspirantes pero estoy listo bueno nada más aclarar que no sabía yo que había discriminación inversa es nuevo para mí eso y lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia ni he hablado del color de su piel ni de sus ojos es mentira completamente mentira aclararlo nada más yo sí siempre he estado a favor de los pobres por el bien de todos primero los pobres siempre he estado en contra del clasismo del racismo de la discriminación y siempre he estado en contra de la corrupción siempre eso sí bueno este tema es pues el tema yo creo de todos estos años desde que desde que era candidato desde según yo él viene de una familia de clase media López Obrador quiero decir esto de que no sabía que la discriminación es inversa casi casi se ríe estuvo a punto y se aguantó porque yo creo que no vio que los demás le siguieran la bromita y esto es una es un tema muy profundo no es solamente que Krill sale yo no sé si le ha dicho cosas sobre el color de su piel de sus ojos sobre el origen en particular a Santiago Krill porque además pues la familia Krill pues sabemos que es una familia de hace que lleva en México hace mucho tiempo y que han tenido pues les ha ido muy bien que es una familia acomodada y tal ahora lo que ha hecho López Obrador en mi opinión es que te identifica de un lado del bueno si estás con él y si no estás de acuerdo con él entonces eres de los malos de los corruptos porque si está hablando Santiago Krill que lo ha criticado por su origen por su color de piel por sus ojos dice las palabras corrupción clasismo racismo discriminación no estaba hablando entonces no hay hay un color blanco que es el puro y todo lo demás que no estemos de acuerdo con él entonces somos los conservadores los corruptos y es un tema muy profundo porque a ver yo quería platicar esto con ustedes contigo cuántos millonarios hay en México qué porcentaje de la población es rica cuando él habla de los fifís no sé si se refiere a los millonarios millonarios o a todos los que no a las clases medias o a todos los que no están en la pobreza la mitad del país en México está en una situación de pobreza y la otra mitad no entonces toda esa otra mitad es fifí es conservadora todos los que tienen un negocio todos los que trabajan que tienen que tienen su trabajo diario que tienen a sus hijos en la mayoría de la población está en escuelas públicas los que no los que tienen a sus hijos en una escuela privada los que van a un doctor privado porque no dan el servicio etcétera los que pueden salir del país a vacunarse todo ese porcentaje de la población por supuesto que es menor pero eso no hace que este porcentaje de la población sea corrupta o que no trabaje o que no sea honesta o que no haya estudiado o que no se haya superado y él lo que ha hecho todos los días desde la mañana es hablar de los fifís de los corruptos que lo que lo liga con los conservadores y sí definitivamente el racismo más puro es el color de la piel y el color de los ojos yo tengo los ojos negros tengo el pelo oscuro entonces vengo o sea mi origen de qué será de los esclavos negros de los indígenas de los moros de los árabes que conquistaron España etcétera y entonces ya porque tengo los entonces ya soy de cierto grupo eso es el puro racismo que si fuera al revés si tienes la piel más oscura entonces eres eres la víctima es el que le han robado a quienes han engañado a quienes han conquistado es que a ver tienes razón y lo pondría igual de lo que dices al revés es decir la definición de pueblo cuál es qué es pueblo y el presidente evidentemente habla así porque ese es el guión de los populistas en otros países en los presidentes populistas en otros países en América Latina y todos dicen pues es que el pueblo la gente como lo quieras definir me apoya pues el pueblo quién es obviamente el pueblo el presidente dice el pueblo bueno el pueblo sabio es una de las palabras que más menciona en las conferencias es de lo que todo el tiempo está hablando y él pues evidentemente trata de llegar a lo más básico del argumento que es el aspecto físico cuando no hay un argumento que pueda debatir ya hemos visto varias veces no solamente con el presidente sino con diferentes voceros del gobierno que cuando tratan de atacar a alguien y no se puede hacer con base en un argumento es decir no vamos a a debatir lo que dices vamos a debatir quién eres y vamos a debatir quién eres es ah pues es que estudiaste en el ITAM ah es que eres blanco ah es que trabajaste con García Luna ah y así no es el argumento es quién eres y evidentemente en ese quién eres lo más básico es tu aspecto físico lo más evidente además lo ves y dices bueno pues cuando además pues hay que explicar al presidente que tener los ojos azules y la piel blanca es gen es un gen recesivo no es un gen dominante es porque pues así eh nació y qué le vamos a hacer ¿no? ¿qué más da? eh pero evidentemente también creo yo que aquí parte del error es ver a Santiago Crila hablando de estos temas también de entrada o sea están viendo cómo está la cosa están viendo de qué se discute cómo se discuten estos temas en fin cómo trata eh cómo se trata desde Palacio Nacional todo este tema de no ir a los argumentos sino al aspecto físico y a tu vida tal cual ah pues es que le vas a tal equipo ve tú a saber y Santiago Crila se pone mandeja de plata para que entonces lo saquen en un video y se rían de él porque como dice el presidente casi se ríe ¿no? aquí claramente el presidente dice bueno pues yo no eh o sea yo no sé de quién habla pero yo no y yo estoy con el pueblo y como dices ya viene todo lo demás ¿no? es un tema serio me parece importante se discute no esto no es hasta que llegó López Obrador esto se viene discutiendo muchos años no creo yo que lo que hace López Obrador es crear una conciencia real y efectiva y legítima sobre este tema sino más bien utilizarlo como un arma para otras cosas que él quiera hacer lo cual en cierta forma es un poco nefasto perverso como dice él entonces tomémoslo así simplemente es un juego unas vencidas de a ver quién es el que se victimiza más y pues en esta le ganó el presidente a Santiago Cris porque yo creo que nadie le gana al presidente en victimizarse ese es el tema oye pero hay otra cosa que quiero agregar porque te digo a mí me parece muy importante bueno primero decir que hace 500 años ¿no? cuando llegaron los españoles pues no venían con mujeres esa noche empezó el mestizaje en México ¿fue anoche? pues bueno esa noche ¿no? el mestizaje con las indígenas fue inmediato todos los que dicen yo tengo sangre europea y yo soy quién sabe qué pues siento muchísimo decirles es un fenomeno latinoamericano nada más mexicano por eso pero estamos hablando de México ¿no? entonces no somos europeos ¿no? no tenemos alguna huella algo hace mil años oye y los que son pues qué bueno y los que no son pues qué bueno esa es otra discusión pero él sigue tratando de dividirnos y decir ustedes son los indígenas el pueblo bueno y ustedes son los malos porque vienen de allá no es cierto ¿no? ya que termine con esto y que la gente deje de creer en esto y ahora que están los candidatos los güeros de ojos azules y sale Xochitl y sale este Sheinbaum no sé qué entonces todos tienen ahora se trata del gen y el tuit que puso el expresidente Fox también muy mal ¿qué tiene que ver si eres católico si eres judío si eres europeo si eres francés si eres o sea eres quien eres y tiene que respetar a las personas los derechos humanos a todos somos iguales si no le gustan los ojos azules pues ni modo ¿no? si no le gusta el pelo rubio pues ni modo pero la gente somos iguales y él se ha dedicado todos los días a decir que no somos iguales y ya por último de este tema déjame decirte que racismo y clasismo fueron menciones o palabras mencionadas no desde el inicio de su gobierno ni en campaña menos ni en su carrera política ante nada eso empezó a intensificarse desde que llegó Evo Morales a México desde que le dio asilo a los días siguientes entonces el presidente empezó a hablar de racismo y clasismo y todo el gobierno empezó a hablar de racismo y clasismo ahí están las conferencias quien no lo crea puede consultarlas y verá que esto es un repito una herramienta un arma que usa el presidente López Obrador para atacar porque pues no tiene argumentos oye y el partido político sabría que ponerle obviamente la opción morena ¿no? claro hay que poner un partido político que se llame ¿qué? ¿gueros? no para nada no evidentemente eso es güeros azules es una herramienta es una herramienta del presidente para criticar y por último vamos a ver en esta conexión que yo creo que se ha ido perdiendo y debilitando el presidente López Obrador con sus ex aliados en Latinoamérica en Brasil en Argentina y en otros como el presidente pues trata de congraciarse con una líder de un movimiento de una cuestión muy dolorosa en la Argentina que evidentemente no tiene ningún mérito pero quiero que que veamos y ustedes también puedan notar la sorpresa de esta mujer al pasar a la palestra al atril en la conferencia de prensa para decir unas palabras porque pues claramente nuevamente el presidente López Obrador la está utilizando para su narrativa y su propaganda vamos a ver esto que hizo el presidente hace unos días porque Estela se tiene que ir también este podemos escucharla puedes venir ¿sí? Bueno ¿qué tal? ¿cómo están? buenos días es un poco inesperado esto no es porque yo no hable hablo todo el tiempo hace 45 años que soy parte de una lucha en la Argentina por la desaparición forzada de personas y siendo abuela madre tenemos esa doble tarea de búsqueda que es imposible dejar de hacerla tengo 92 años voy a cumplir 93 pero mientras tenga un bastón o una silla y la gente vea que tengo mi cerebro lúcido voy a seguir para que esto no vuelva a pasar nunca más no es una palabra es una necesidad para todos los pueblos de Latinoamérica yo estoy muy agradecida con el señor presidente por haberme recibido aceptado que diga unas palabras porque México para la Argentina es un país hermano no hermanísimo acá han recibido exiliados para salvarles la vida las abuelas vinimos en esos tiempos hace muchos años no sé cuántas veces visité este país y acá encontramos un nieto lo llevamos con su papá a la Argentina y es decir que lo que está pasando en este país de bueno o de malo porque así es la vida también lo vivimos en la Argentina los argentinos y sobre todo y este es mi mensaje para terminar este pequeño saludo y agradecimiento al señor presidente estrechemos los abrazos de toda Latinoamérica para la verdad la memoria la justicia y el nunca más muchísimas gracias gracias señor presidente yo tenía un libro para usted donde puede leerlo tranquilo ahí que está la historia de la institución y gracias por ayudar a todos aquellos como nosotros necesitan su su lucha también muchas gracias claramente se ve como el presidente utiliza esta señora porque lo que busca es tratar de demostrar que el presidente le preocupan estos temas que estos temas son de izquierda cuando en México no lo hace está muy fácil y no es algo que yo perciba sino simplemente hay que buscar en las conferencias de prensa cuántas veces ha invitado a las madres de desaparecidos qué soluciones da qué comenta el presidente respecto a ese tema y qué comenta el presidente sobre las masacres las violencias las desapariciones qué comenta el presidente sobre la comisión que se creó en una consulta popular fallida de la cual en principio iba a dar seguimiento y que nos platiquen quienes han estudiado estos fenómenos cuál ha sido la efectividad de esa comisión creada desde el gobierno con esas características y lo fallido que ha sido toda la estrategia en principio de una promesa de campaña del presidente que claramente no se ha cumplido y que entonces al no hablar de ese tema mejor hablamos de Argentina porque podemos hablar de lo que pasa en Rusia o podemos hablar de lo que pasa en Francia o podemos hablar de los candidatos de la oposición o los del color de piel lo que tú quieras pero no de las ausencias y de las fallas y de las faltas de este gobierno especialmente creo que esto demuestra es una burla a mí me parece para quienes han sufrido una pérdida una ausencia de parte del presidente como autoridad que diga e invite a esta mujer que ella tiene su lucha y su tema que eso es aparte no estoy hablando de eso estoy hablando de lo que el presidente está dejando de hacer aquí tratando de claramente otra vez minimizarlo desaparecerlo y fingiendo que lo está atendiendo en México cuando la verdad es otra no bueno además las madres buscadoras a mí me parecía indignante porque además dijo que se iba a reunir con ellas cada dos semanas y que iba a estar cerca de ellas y que cuánto criticó a los otros gobiernos etcétera y pues no han hecho absolutamente nada cada vez hay más desaparecidos así como también hay homicidios y muy dolorosas las dos situaciones por supuesto pero no saber qué pasó con un ser querido con tu hijo con tu hija no saber si está vivo o no si le están haciendo algo o no si es víctima de trata si es víctima del narcotráfico porque se la robaron para ser prostituta porque se lo robaron para ser sicario porque no saber si está vivo o no debe ser de verdad es una verdadera tragedia y que el presidente no haga nada al respecto que ni siquiera la cite que ni siquiera se reúna con ellas o sea si nos oye y nos está viendo pues ojalá que seamos un medio más para decirle que no las recibe y que se merecen una respuesta una acción del gobierno y que lo que pasó en Argentina es también dolorosísimo y es una tragedia claro yo creo que también la sube ahí porque la derecha reprimió en fin ese no es nuestro asunto nuestro asunto es México qué pasa con los migrantes mexicanos y de Centroamérica que atraviesan nuestro país y que te los encuentras secuestrados qué pasa con las fosas clandestinas que te las encuentras en todos lados no están haciendo su trabajo no buscan a nadie y una persona desaparecida pues es alguien que presumiblemente no está y no la encuentras porque es víctima de algún delito y no hacen nada al respecto pero qué tal se abrazan ahí se ve como Jesús Ramírez abraza a quien acompaña a la señora Elena en fin todo es un montaje de improvisación sin ningún objetivo todo es ah pues va a venir que pase que venga la conferencia y nos la valide en fin todo es cómo se puede utilizar para la propaganda lo que sea sin importar y dejando de lado los problemas reales las cuestiones que urgen las políticas públicas que tengan un impacto favorable en la ciudadanía las decisiones de gobierno no toman responsabilidad y sin responsabilidad no hay liderazgo el liderazgo del presidente López Obrador se ha erosionado dramáticamente quizá más que el valor de su propia palabra en buena medida por todo este tipo de acciones que a lo mejor alguien que asesora al presidente le dice ah es muy buena idea vamos a invitar al programa a la conferencia porque entonces va a decir unas palabras que pensar que eso les va a regresar algo de la legitimidad de la amplia legitimidad que han perdido desde que ganaron las elecciones en 2018 si no nada que ver y otra cosa es que bueno pues la impunidad en realidad pues es corrupción claro si no se resuelven los problemas la capacidad es corrupción la incapacidad es corrupción entonces el que dice que tanto alucina la corrupción y que combate a la corrupción pues claramente no porque la gente no está en la cárcel porque no hacen nada al respecto porque sigue aumentando le guste o no le guste es la realidad y no quieren cumplir la ley y eso también es corrupción es corrupción si no se cumple la ley porque algo atrás pasa que no se cumple que la gente te puede desaparecer te puede matar te puede enterrar te puede secuestrar y no pasa nada sí a mí me parece que lejos de ser un acto de empatía con las familias argentinas esto es una bofetada un golpe muy duro a las familias mexicanas y eso pues creo que demuestra el grado de empatía del presidente con los problemas que hay en México y demuestra muy bien también de qué se tratan las conferencias para qué sirven cuál es el objetivo el presidente qué quiere en el fondo y qué logra o qué piensa que logró con este tipo de acciones pero bueno pues una vez más como este y como todos los temas que vimos hoy una forma en la que el presidente López Obrador busca ya administrar el final de su gobierno porque lo que quiere es que ya se acabe no quiere hablar más de los temas si pudiera pasar el béisbol y narrarlo en vivo lo haría y bueno pues evidentemente esa es la intención bueno pues ya la verdad es que con él o sin él México está fuera de control que nos escriban les pedimos que nos comenten un poco sobre cuáles son sus pensamientos y sus reflexiones sobre lo que discutimos hoy los leemos que se suscriban por supuesto a Típica TV que le den like y que nos veamos la próxima semana con más de las conferencias de prensa del presidente López Obrador muchas gracias Luis y un saludo a todos y gracias por sus comentarios al contrario gracias a ti nos vemos la próxima semana a Típica TV